Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Escape Military Army Ovi Parker Es un Ovi de Escape de la Armada Militar Oh, un montón de Yeeees Oh, no Tengo que ir de piedra en piedra No te caigas a esa arena No sé si es arena o es lodo Siguiente piedra, siguiente piedra Uff, salté dos veces sin querer Tengo que llegar allá Donde está aquel humo amarillo Una piedra más Ya llegué, ya llegué Oh, no Me alegré muy temprano Vamos rapidito esta vez Ya me ganó alguien Ya pasó aquella niña A ver si es Corre, corre, corre Para alcanzarlo No, había más arena O lodo Creo que hay que saltar De aquí, de bloque en bloque Yeeees Ahora subimos las escaleras Oye, qué bonito está esto Wow, que en realidad Fuera así el entrenamiento militar Pero no es así de difícil Creo Oh, no Yo pensé que tenía que saltar Encima de ese bloque Pero no tengo que tocarlo Ok, no lo toques Ahí, ahí Ya casi, ya casi Llega el checkpoint Párate en el checkpoint Creo que veo un puente por ahí cerca Estos son de los puentes que se mueven Oh, no Oye, hay una galaxia Y vi bastantes estrellas Este Obi tiene 105 niveles Apenas vamos por el número 7 Vamos a hacer la mitad de este día Vamos a hacer la segunda mitad Después, en otro video Vean todos los niveles que hay Wow, qué rápido Ya siguen en el nivel 10 No te caigas, no te caigas Hay más Dese el lodo Uh, ya casi llego Ya casi llego A la primera Pensé que iba a llegar a la primera Ya lo logré a la segunda No está mal Tienes que subir a estas paredes Eso se ve divertido Está súper alto Wow Ahí va tu Hay alambre con púas Hay que tener mucho cuidado No te vayas a raspar Con el alambre con púas Ya casi Este sí lo voy a llegar a la primera Lo voy a llegar Sí Ahí está Hay un grupo de amigos aquí Creo que andan jugando juntos Voy a ver qué hacen ellos primero Salten de llanta en llanta No sé si al caer en el centro de la llanta Te pierde uno Creo que no Se ven bastante lejos las llantas Pero aún así logra saltar hasta allá El avatar Vamos, vamos Se falta una más Una más Una más Una más No te caigas No te caigas ¿Cuál de eso será? No era el de en medio Pero aún así llegué al checkpoint Aunque sean pedacitos Eso Me empezó desde ahí Oye ¿Por qué? Oh Yo creo que me fui por el lado equivocado Por eso es que esa niña se dio la vuelta Sí Me fui por el lado equivocado ¿Cuál será? Oh no No es el de en medio Esto es así No me gusta Porque tiene que adivinar uno ¿Será este? Sí, sí, sí Derecha Izquierda Derecha O en medio ¿Cuál será? ¿Cuál será? No es de la derecha Si dijeron derecha No es derecha Por cuanto a una derecha amigo Ese ya lo intente yo Ese es de la izquierda No es de la izquierda No es de los toques Esos pedazos de madera Ese Muchacho por ahí lo tocó ¿Y será que me estaban esperando Este grupo? No, no creo Recuerden Para ver más videos Vayan a nuestro sitio web Casamagicadejuguetes.com Ahí pueden aceptar Recibir notificaciones Para cuando subamos nuevos videos Al sitio web Les van a llegar Les van a llegar Las notificaciones Y yo estoy saltando Encima de troncos Se paro en la izquierda Se paró en mi cabeza Me vas a despeinar Que bueno que ahí tengo pelo En el juego de video Y eso es azul Me gusta Que delgadito Que delgadito No te caigas No te caigas Aquí aún no puedo ir tan rápido Pero ya le estoy agarrando la onda Ya le estoy agarrando la onda Creo que de aquí sale un carro Es algo difícil de manejar este carro Oh no Dio vuelta Dio vuelta Caí al río Oye Oye Ese no es el mío Este es de color amarillo Azul y verde Este no es Mi avatar ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Ese es de alguien más? Creo que no Terminó de dibujar el programa Oye Da vueltas el carro Y siempre cae parado Pero aquí ya no puedo pasar Vamos Voy a hacer para detrás Está bastante difícil este carro Y más que aquí está bien angosto Y si me caigo ahí en la orilla Pues pierdo Casi me caí ya Vamos, vamos, vamos Espero que valga la pena esto De llevar este ¿Qué? ¿Desapareció el carro? Entonces ¿Para qué ponen un carro ahí Si no va a servir para nada? Ah Vamos, corre, corre, corre ¡Hola! Mi capitán Yo me salté ahí Creo que dos No, sí, dos Vamos en el nivel 29 Ya faltan pocos para llegar a la mitad Son 105 en total Son 105 en total Se los voy a mostrar La mayoría Solo dos Resaltados No te caigas No te caigas ¿Quién de ustedes ha jugado ya este juego? Amarillo, azul ¡Qué bien! Voy a llegar a la primera Y miren Así se ve Me hace falta Todo eso Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que quizás Toqué el color amarillo No hay que tocar el color amarillo Ten cuidado No toques el color amarillo No lo toques Estoy sudando un poquito Creo Ok, ok Está divertido este hobby Me gusta Y no tiene muchos anuncios Eso también me gusta Aquí creo Que no sé cuál es No hay que tocar El color celeste No toques el color celeste Y lo toqué El color celeste Tengo que tener Más cuidado Tengo que tener más cuidado No toques el color celeste No lo toques Ok Uh Esos parecen Como de esa bomba Que salen en Super Mario No hay que tocar El color rojo Esos postes rojos Son malos Son los toques Ahí Oh wow Eso está largo Ese caminito Está bastante delgado Que bonito se ve Todo esto Wow Son bastantes cosas Ya le estoy agarrando Ya le estoy agarrando La onda A esto 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 es así Casi no me gusta Así que me voy a adelantar Un poquito Les diré que Es un metal de alto Como unos Diez minutos Creo Así que no te voy a mostrar Todo eso No sé Creo que ahí en las esquinas Ahí donde voy Me estaba acostando Pero después me di cuenta Que solamente Tiene que ir corriendo Ahí uno No hay necesidad De saltar No tengo que tocar El verde Uy Se pone color negro Y aquí no hay que tocar Esos Cositos celestes Vamos 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 Voy bien Hasta ahora Voy bien Voy bien Voy bien Sueles de saltar De bloque en bloque Oye Oye ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a ella también? No tocamos Nada rojo Creo que no podemos Saltar en ese bloque Que ese bloque No hay que saltarlo Mejor el de la derecha Ajá Ahí va bien Adelante Le hubieran puesto Una marca ahí Para que uno Sepa Que no se puede saltar En ese bloque Aquí derecha Derecha Creo que voy a tratar Izquierda Izquierda Ahora Izquierda Izquierda Derecha 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 Otra vez No sé Estoy adivinando Creo que Ha de ser así Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha 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 Ahora Izquierda El último Le voy a dar Izquierda Para seguir el patrón No funcionó Come on Entonces Los últimos Tres Son derecha 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 Stage 43 Nivel 43 Ya casi Llegamos A la mitad Amigos y amigas Ya casi Ya casi Bueno En estos bloques Puedes caminar En todo el bloque Quizás Dígame Que otro Ovi Puedo Bueno No solo Ovi Que otro juego De Roblox Puedo jugar Han estado Diciendo Piggy Pero ¿Cuál Piggy? Yo he encontrado Varias versiones Uno Dos O Todas De 46 Que casi Llegó A la mitad Ahí dice Que A un lado Dice Que puedo Saltarse Un nivel Uno Pero Cuesta Como Seis Robux Se han dado ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? Vamos a los lados Oh Este Tengo que irme alrededor Del Bloque Este grandote Saltar Ahí en las orillas Si creo que Si creo que en el juego Anterior Había algo así O el anterior Anterior a ese Simplemente se va por las orillas Uno hasta llegar arriba Wow Que alto está esto En el anterior Tenía que despecirse uno Por un caminito Como ese Y saltar Es igual Lo han hecho igual Tengo que saltar Hasta el siguiente Checkpoint Ahí Llegamos al 50 Ya estamos Cerca del final De la primera parte Recuerda que Para ver la segunda parte Voy a poner otro video Para que Oh No puede ser Y para que No te pierdas Nuevos videos Pues visita Nuestro canal Casamagica De juguetes Punto com Uh Uh No te calles Estoy viendo que Hay unos pedacitos De colores Que se salen Y esos Estoy agarrando Por ejemplo Ese verde Mira Se sale un poquito Allá Hacia el café Por eso agarré No me equivoqué Esta vez Y este es el final Si te gustó el video Dame like Y nos vemos En la próxima